La sala de cenar y los periodistas se acercan a él. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Diego? Hola Diego Armando Maradona. Diego, ¿qué esperas de mañana del partido contra el Nápoles? ¿Cómo estás Diego? Voy a pasar junto al periodista. ¿Qué de esto? Nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona. No, no, no. Golpe no, si yo te llevo a pegar la boca. ¿Has estado un golpe de Diego? No, no, no. Si yo te llevo a pegar la boca. No te quedes en la nariz. No quiero que me pegues. Saber lo que quiero es comer tranquilo. No, 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 no. Lo que quiero es comer tranquilo. Y vos no puedes estar en mi hotel si no tenés habitación. No, vos no tenés habitación acá para estar afuera. Maradona está encendido. Fuera de sí. Yo tengo todo el derecho de hablar con mi familia y lo que quiero. Y vos tenés un micrófono, querido. Así que hacé tu trabajo. Hacé tu trabajo. Acordate que si yo te pego mano a mano, te estropeo. Ahí se taja la conversación. Maradona se marcha tras mostrar su peor cara. Adiós. 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 Gracias.